Buenas noches, en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de la canción Mon Amor de Aitana y Soilo. La canción está bien fácil, también está como la que acabo de compartir, es para principiantes también, esta canción está en tonalidad de sol, perdón de re, de re mayor, solamente lleva 5 acordes, lleva re mayor, fa sostenido 7, si menor y sol, como es el re, fíjense, para los que no vieron el video anterior, este va a ser re, este es el dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4, el dedo 1 va en la tercera en el segundo traste, dedo 2 en la primera en el segundo traste y el dedo 3 en la segunda en el tercer traste, y vamos a tocar el re de la quinta para abajo, que ritmo va a ser, fíjense, va a ser balada rítmica, igual que la canción anterior de los del barrio, de mi vida mi estrella, va a ser el mismo ritmo, entonces va a ser uno y luego para abajo, son 6 movimientos, uno y luego para abajo y para arriba, ese va a ser el segundo grupo, primer grupo, uno para abajo solamente, segundo grupo, uno para abajo y uno para arriba, y el tercer grupo van a ser 3 movimientos, uno por arriba, uno por abajo y uno por arriba, y ya juntos va a sonar la similar, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, si, entonces a esos 6 movimientos se les va a llamar un compas, entonces vamos a hacer 2 compases en cada acorde, si, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, y luego voy a cambiar a fa sostenido 7, a menos compasos, como es el fa sostenido 7, fíjense, cejilla, como es la cejilla, tengo que pisar todas las cuerdas, desde la sexta hasta la primera, debo de practicar esto, pulsar, tocar cuerda por cuerda, para saber que todas las cuerdas están bien pisadas, si, fíjense, es en la orilla del traste, no encima del traste, en la orilla, bien pegadito, miren, ahí se ve el traste, voy por la orilla, si, entonces, este es la cejilla, así se pone la cejilla, si, bien recto los dedos, miren, es como si estuviera este así, pero quitando estos, ahora, el dedo 2 va a ir en la tercera, en el tercer traste, y el dedo 3 va a ir en la quinta, en el cuarto traste, ese va a ser el fa sostenido 7, después voy a hacer si menor, ahí voy a bajar el dedo, no voy a tocar desde la sexta, voy a tocar desde la quinta, para que se me haga más sencillo pisar la cejilla, de la quinta a la primera, también en el segundo traste, con el dedo 1, ahora, el dedo 2 va a ir aquí en la segunda, en el tercer traste, el dedo 3 en la cuarta, cuarto traste, y el dedo 4 en la tercera, en el cuarto traste, si menor, y luego sol, dedo 1 en la quinta, segundo traste, dedo 2 en la sexta, tercer traste, y dedo 3 en la primera, tercer traste, sol mayor, si, entonces va a ser re, fa sostenido 7, si menor, y sol, pero en una parte, me voy a quedar en el sol, siempre voy a hacer el mismo circulito, dos compases en re, y luego dos compases en fa sostenido 7, y luego dos compases en si menor, si, claro que va más rápida, si, ahorita estoy tocando lenta, y luego cuando dice la letra, cuando te veo mamá, como un formula 1, ahí me voy a quedar en sol, si, ahí, ahí, ahí si se queda en sol, fíjense, déjenme les digo cuantos compases, se me hace que son otros dos más, fíjense, si, hace otros dos compases más, extra, si, entonces en esa parte me voy a quedar cuatro compases en sol, si, y luego, como te veo mamá, con tu formula 1, y luego voy a hacer la, fíjense como es la, si, lo pueden poner así, o lo pueden poner así, dedo uno en la cuarta, segundo traste, dedo dos en la tercera, segundo traste, y dedo tres en la segunda, segundo traste, todo sin esclerita, o dedo dos, dedo tres, y dedo cuatro, como se les haga más fácil, y también hay dos compases, y vuelvo a empezar otra vez, re, fa sostenido, etcétera, y así va a ser hasta que se acabe, si, y esa es toda la canción, bueno espero que les haya servido, que les haya gustado, suscríbanse al canal, denle like, compartan en sus redes sociales, piquenle la campanita, y pónganme ahí en los comentarios, desde donde me están viendo los videos, bueno nos vemos, hasta la próxima.